una alta incidencia de casos positivos a la COVID-19. Doctora, buenas tardes. Sí, Junel, buenas tardes para ti y para todos los televidentes. Asimismo, sigue el territorio con una alta complejidad y a pesar de que hoy reportamos 19 casos menos con relación al día de ayer, sigue siendo una elevada cifra. Y de las 890 muestras procesadas en 24 horas, de ellas 217 fueron positivas. Y corresponden a los municipios Río Cauto con 12, Bayamo 63, Guisa 54, Bartolomé Mazón Caso, Cautocristo 13, Manzanillo 54, Buey Arriba 5, Jiguaní 6, Yara 4, Medialuna 1 y Campechuela 4. Es decir que solamente los municipios de Niquero y Pilón no reportan casos. El resto de los municipios está reportando casos en el día de hoy. En los últimos 15 días la provincia acumula ya un total de 2.564 casos y una tasa de 338. Y los municipios que van a la cabeza de este indicador desfavorable es el municipio Río Cauto, que en 15 días ha reportado 477 casos y la tasa asciende ya a 1.025,8. Seguido del municipio Guisa, que en 15 días tiene 337 casos y una tasa de 740,2. Manzanillo, que tiene 754 casos reportados en 15 días y una tasa de 593,8. Bayamo con 694 casos en 15 días y una tasa de 290,4. Y Yara con 149 casos reportados en 15 días y 271,5 de tasa. Estos son los municipios que hoy reportan una mayor tasa de incidencia y un mayor número de casos confirmados en 15 días. Hoy tenemos ingresados en la provincia, en las diferentes modalidades, 4.273 personas. De ellos, confirmados activos son 1.537, 2.637 sospechosos, contactos 68, se vigilan 37 viajeros. Y en el ingreso en el hogar, por concepto de confirmado, tenemos 745 personas y por concepto de sospechoso, 1.055. La provincia asciende ya a un total de 12.013 pacientes confirmados a la COVID desde que comenzó la epidemia. Autóctonos son 11.627 y 379 viajeros. Hoy en la edad pediátrica reportamos 35 casos y 5 menores de un año. En los últimos 15 días, la provincia asciende ya a 421 casos en la edad pediátrica y 42 menores de un año. Se egresaron 247 personas en las últimas 24 horas. Tenemos ya 10.334 pacientes recuperados. Hoy tenemos en el reporte 3 pacientes graves y 1 crítico y tenemos que reglamentar 3 fallecidos, al igual que en el día de ayer. Los fallecidos corresponden a los municipios Bayamo, un paciente masculino de 73 años con antecedentes de salud, es decir, no se recoge ningún dato que haya padecido de alguna enfermedad y procedente de un área en transmisión. Un paciente de Riocauto masculino también de 60 años, hipertenso, procedente de un área en transmisión. Y de Manzanillo, un paciente masculino de 70 años, hipertenso también y procedente de un área en transmisión. Les transmitimos las condolencias a familiares y amistades. Y la pesquisa hoy identifica 746 personas con síntomas subjetivos de la COVID y de ellas 419 clasifican como sospechosos. Una cifra muy superior a la que reportamos en el día de ayer. Como escuchamos las estadísticas, pues sigue siendo muy complicada la situación en la provincia, sigue siendo compleja. A pesar de que disminuimos un poquito en cifra, pero eso no nos puede llamar a engaño, es decir, que no podemos pensar que porque un día es menos, un poquito menos que en el otro, pues es porque estamos mejorando. La provincia tiene una situación muy complicada, lo que nos obliga, como digo y reitero todos los días, a ser mucho más exigentes en la autoresponsabilidad que tenemos que mantener todos sobre nuestra salud. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a la doctora Kenia González Medina por todas estas estadísticas, datos que nos actualizan de la situación epidemiológica que tiene gran mano una situación muy compleja, como acaba de señalar la doctora. Hoy la provincia reporta 217 casos positivos a la COVID-19 en 11 de los 13 municipios de la provincia, lo que habla de la dispersión de la enfermedad y de ellos 35 en edad pediátrica y de esos 35, 5 niños menores de un año. La provincia, desde que comenzó la pandemia, ha reportado un total de 12.013 pacientes positivos a la enfermedad y en este minuto hay tres pacientes en estado grave y uno en estado crítico. También nos sumamos al mensaje de condolencia a la familia de esas tres personas que fallecieron en las últimas 24 horas a consecuencia de la COVID-19. Uno de Bayamo, uno de Río Cauto y otro de Manzanillo. Lleguen a esas familias el mensaje de condolencias de nuestro programa. Gracias, doctora. Mañana estableceremos otra vez la comunicación con usted. Ahora veamos el siguiente material que nos llega desde el municipio de Medialuna.